Hola, hoy vamos a hacer una receta de galletas de avena muy parecidas a las digestive con chocolate que son muy fáciles de hacer y muy rápidas y están buenísimas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, nuestro primer paso es va a ser precalentar el horno a 200 grados. Encendemos, dejamos que se caliente y mientras vamos a hacer nuestra masa de galletas. Es muy sencilla la elaboración. Lo que vamos a hacer es los ingredientes húmedos, que son la leche o bebida vegetal si lo preferís, cualquier otra bebida, leche de avena, de soja o cualquier otra que os guste, también os servirá. El aceite de oliva, por un lado, en un bol. Y ahora lo que vamos a hacer es ir mezclando nuestros ingredientes secos, que ya los tenemos aquí, que son la harina integral, la harina de avena, el azúcar, la levadura, todo tamizado. Y lo vamos a ir integrando poco a poco. Primero empezamos con la lengua de gato y luego terminaremos con las manos. ¡Gracias! Y sobre la tabla nos será más fácil amasar, porque ya podemos utilizar las dos manos, hasta que veamos que la harina está toda integrada. Esta masa no va a necesitar reposo en la nevera ni nada, porque por la textura y la harina de la avena es bastante más seca que la otra y absorbe mucho más la humedad. Por lo tanto, queda más seca y al ser integral, pues lo facilita. Entonces no va a necesitar enfriado en la nevera. Ya una vez ya tengamos la masa, nuestro segundo paso será estirarla entre dos papeles de horno. Y ya podremos ir colocando nuestras galletas en la bandeja. Veis que ya nos enganchan las manos. Aún la voy a amasar un poco más para acabar de integrar bien la harina. Un pelín. Vale. Ya está. Ya está perfecta. Amamos una bolita. Veis que la masa queda lisa. Ya está todo integrado. Es muy fácil de trabajar. Vale. Pues nada. Ya tenemos nuestro primer paso de nuestras galletas de avena. Vale. Pues vamos a empezar con nuestro segundo paso para nuestras galletas. Vamos a estirar la masa con el rodillo entre dos papeles de hornear. Colocamos la masa sobre el papel y colocamos otro encima y así evitaremos que se nos enganche. Y ahora vamos a estirar la masa hasta dejarla de un grosor de un centímetro aproximadamente. Esto ya es un poco a gustos. Vale. Ya tenemos nuestra masa estirada. Retiramos el papel de horno. Y ahora vamos a cortar nuestras galletas. Con un cortador de galletas la forma por la que a vosotros os guste. En mi caso he cogido esta redondita. De cinco o seis centímetros de diámetro es la medida perfecta. Aguantamos el papel de abajo que no se nos mueva y cortamos bien. Si giráis un poco el cortador ayudaréis a separarlo de la masa y lo cortaréis mejor. Hacemos círculos hasta terminar toda la masa que tenemos. Entonces este paso lo volveremos a repetir. Con los restos de masa que nos ha sobrado volveremos a hacer una bola y volveremos a estirar para aprovechar toda nuestra masa y seguir haciendo galletas. Una vez ya tenemos nuestras galletas retiramos los recortes. Y ahora con ellos volveremos a amasar y hacer la bola. Pasaremos nuestras galletas. Estas espátulas van muy bien porque así no se deforman las galletas. Y las vamos a ir pasando a una bandeja de horno. Con cuidado. Así. Dejamos un espacio entre las galletas. Para que luego al hornearnos nos enganchen, no sé, como unos dos centímetros o algo así. Crecerán un poquito. Pero tampoco demasiado. Así que vamos pasando todas. A mí en la bandeja me han cabido cinco. Así. Y otra más. Vale. Y ahora vamos a volver a hacer como antes. Volvemos a amasar para unir bien la masa. Y volveremos a estirar hasta que tengamos, hasta que terminemos con toda nuestra masa y tengamos todas nuestras galletas cortadas en la bandeja. Vale. Pues mirad. Ya tenemos nuestras galletas en nuestra bandeja de horno con papel. El horno ya está a 200 grados. A mí me han salido 15 y el grosor aproximadamente es de un centímetro. Un poquito menos. Si os gustan más finitas pues os saldrán más. Vale. Ahora nuestro segundo paso. Nuestro siguiente paso va a ser con un palito de estos de madera vamos a hacer unos agujeritos en las galletas. Aguantamos así para que no se nos venga y sea más fácil. Así. Más o menos. Que quede perforada toda la galleta. Así lo que conseguiremos es que como esta masa, esta harina es densa, que hornee mejor y no nos quede tan reseca. Lo que hacemos es airear la masa. Vale. Así por todas las galletas. Vamos a ir un poquito más rápido. Y ahora lo que haremos será introducirlas en el horno a 200 grados durante unos 15 minutos. Pero como digo siempre, cada horno es diferente. A partir de los 12 minutos o así, mejor que las vayáis vigilando. Y si las hacéis más finitas, por ejemplo, necesitarán menos tiempo de horneado. Si las hacéis más gorditas un poco más. Pero bueno, unos 15 minutos aproximadamente y vamos vigilando. Vale. Yo las tengo todas perforaditas. Pues nada, pues nos vamos al horno y ya seguiremos con el último paso de nuestras galletas. Súper fácil, ¿eh? Vale. Mirad. Ya tengo aquí mis galletas completamente frías. Ahora, y tengo aquí mi chocolate deshecho. Lo he dejado atemperar un poquito, que no esté muy caliente. No será un poquito más fácil porque tendrá más densidad. Entonces lo que vamos a hacer es bañar nuestras galletas. Con cuidadito. Hacemos la galleta y mojamos en el chocolate. Dejamos que pierda el exceso de chocolate para que no nos chorree. Y lo vamos dejando en nuestra rejilla. Como son gorditas, ¿veis? Que quedan así gorditas, es más fácil. Si fueran más finitas, es más difícil. Entonces nada, mojamos, introducimos un pelín. Retiramos el exceso de chocolate para que no nos boteen y nos quede bien redondita. Así. ¿Veis qué chula? Queda perfecta. Y es muy fácil. Y con cuidadito vamos dejando en nuestra rejilla. Vale, pues mirad, ya tenemos nuestras galletas de avena terminadas. Han quedado estupendas. Y nada, en cuanto a la decoración, comentaros que podéis sustituir, por ejemplo, el chocolate negro por chocolate con leche, si os gusta más. Ponerle unos copitos de avena, como he hecho yo. Sustituir el chocolate blanco, ponerle un poquito de coco, quizá, no sé. Mil cosas. Eso ya a vuestro gusto. Y nada, ya habéis visto lo fáciles y rápidas que son de hacer. Espero que os gusten, que las disfrutéis mucho y nos vemos en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.